Bueno, como Dirección Nacional de Vialidad y Transporte hemos identificado mediante la unidad de patrulla de carretera que se ha intensificado la movilización por parte de la población a diferentes sitios turísticos. Es por ello que nosotros en el plan operativo, el cual se está efectuando, va a otorgarse desde el antes, durante y después, durante los fines de semana, ya que es bastante el auge por parte de la población que va a los diferentes departamentos también. Tenemos a los principales sitios turísticos, tenemos la zona sur, también las diferentes playas, tenemos las personas que van durante los fines de semana, nos estamos observando que los días viernes, sábado y domingo, las personas desde antes, previo a la Semana Santa, se están movilizando. Entonces es por ello que nosotros estamos haciendo un llamado a la población en general que antes, previo a salir de sus casas, hagan las revisiones físico-mecánicas de sus vehículos, asimismo también que Dirección Nacional de Vialidad y Transporte va a estar rigurosamente en los principales ejes carreteros, aplicando la ley a las personas que anden infringiendo las normativas de tránsito. ¿Qué son las estadísticas de accidentes y muertes por tránsito? Bueno, tenemos un aumento justamente ante esta situación, tenemos el registro de 3.200 accidentes de tránsito, lo que va del año, con 406 personas que han perdido la vida a raíz de siniestros viales y 958 personas que han salido con algún tipo de lesión, sobre todo en motociclistas, dentro de esta estadística. ¿Qué son las bebidas alcohólicas tienen que ver con...? Factor humano, imprudencia, exceso de velocidad y respeto a las señales de tránsito y justamente más de 1.600 personas han sido sancionadas y se les ha suspendido la asistencia de conducir por lo mismo andar conduciendo bajo la ingesta del alcohol y haber participado en algún tipo de accidente de tránsito en el país.